Muy buenas, hoy en el vídeo que te traigo te voy a decir los 5 errores que estás cometiendo para progresar en tu handstand. El handstand, o el balance, es una de las cosas que me ha apasionado desde que empecé en el mundo del entrenamiento. Llevo muchísimos años no solo practicándolo yo, formándome con grandes profesionales de todo el mundo, sino teniendo también alumnos que han querido conseguir esta gran habilidad. Y en este vídeo te voy a decir los 5 errores muy probablemente que estés cometiendo o que te estén frenando en la progresión para alcanzar esta impresionante skill. El primer error, que te lo voy a convertir en algo apositivo, cómo puedes progresar más rápido en el handstand, sería la muñeca. Si tú no tienes una adaptación en esta articulación a estar no solo con tu peso encima, que ya es bastante, sino a tener un rango de movilidad suficiente, lo que te va a pasar es que, uno, probablemente te moleste, y dos, que vas a tener la sensación de cansarte muy rápido haciendo el handstand. De que cuando te pones encima, te tienes la sensación de que tu sesión de entrenamiento ha durado muy poquito y estás agotado. Pero lo que está pasando es que esta articulación ha llegado a su máximo. Entonces, aquí te traigo 3 ejercicios para que antes de ponerte a entrenar el handstand, los utilices siempre. El primero, fíjate que sencillo, y es, fíjate este hueso que tenemos todos aquí, justo cuando acaba la mano, hay un hueso. Vas a agarrar con dos dedos ese anillo y vas a apretar y soltar, apretar y soltar. Lo vas a hacer unas 15 o 20 veces. De tal manera, es un ejercicio de decoaptación. Vas a empezar ya ampliando por pequeño que sea, aquí cada milímetro, es importante. Y vas a estar haciendo ese gesto de coaptación articular que te va a venir muy bien. Como segundo ejercicio, en el suelo, fijaos, otro más de decoaptación. Pones la mano en esta posición, hacia arriba. Pones la rodilla encima, echando peso. Y, de primer gesto, es tirar hacia afuera, como si quisiese separar el brazo de la mano. Tiro para allá, con el brazo, y luego lo pongo vertical. Y así, lo voy a hacer otras 15 veces. Tiro como para afuera, y lo pongo vertical. Mientras echo peso encima, todo el tiempo con la rodilla. Tiro para afuera, y lo pongo vertical. Tiro para afuera, vertical. Así lo hago con las dos manos. Y ahora, vamos a ir a uno más de compresión, en el que vamos a poner, fijaos, manos orientadas un poquito hacia afuera. Y vamos a echar peso hacia adelante. Peso hacia adelante. Con las rodillas en el suelo, si eres un nivel más principiante. O con las rodillas en el aire, si tienes más nivel. Para que la muñeca se esté preparando para los ejercicios que vayas a introducir después. Estos ejercicios, como digo, los puedes hacer previamente, dentro de la propia rutina de handstand. O los puedes hacer por separado, porque van a ir mejorando siempre esa tolerancia al luego echar el peso encima. Segundo error que se comete o que no se tiene en cuenta para progresar en el handstand. Si tú te pones a pegar saltos en el suelo y saltos y saltos hasta que venga la Virgen María a que te ilumine para hacer el handstand, podrás pegarte años sin avanzar. Una de las cosas que te van a ayudar a mejorar es mejorar tu movilidad torácica. Y te voy a explicar por qué. La gente se piensa que el handstand lo único que necesitas es movilidad de hombro. Porque es cierto, necesitas movilidad de hombro, mínimo llegar a la altura de la oreja, porque claro, si tú luego encima vas a poner peso y vas a estar con los brazos así, obviamente necesitas mejorar esa movilidad de hombro. Pero fíjate lo que suele ocurrir. Hay personas, si me he encontrado muchas así, que su movilidad de hombro no está mal, no está mal, pero como su tórax está en esta posición de protracción por malos hábitos, por no entrenar, por mucha movilidad que tengas de hombro, claro, no vas a llegar. En cambio, si mejoras esa movilidad torácica, sí que llegarás. Y ojo, no hablo del tema lumbar, hablo de zona torácica, que es la zona más alta de la columna, bueno, zona más alta de la cervical, pero es esta zona de aquí. Te voy a dar un ejercicio que lo puedes utilizar incluso todos los días, poniendo foco exactamente en esa zona. Fíjate, vais a coger una pica, vas a poner los codos en esta posición, voy a poner en esta posición, de lado. Una vez que está ahí, claro, la pica ya está colocada en el sitio. Vas a bajar el tronco hacia adelante. ¿Por qué hago esto? Para no compensar con la lumbar. Entonces, una vez que estás aquí, lo que tienes que pensar es, no es mover la cabeza, no es levantarte de aquí porque sería lumbar, sino que es intentar hacer los círculos sobre la pica. Fíjate. Esta zona está quieta y solamente se está moviendo la zona torácica que, fijaos, el rango. Es pequeñito, pero es justo en la zona que quiero trabajar. Obviamente, en el tórax no vas a cambiar tu columna en dos días, pero esto es fundamental, no sólo para el rango que puedas mejorar en el tiempo, sino para tener control sobre esta zona cuando estés haciendo el handstand. El tercer error es no prestar la suficiente importancia a la zona de la pelvis. Es decir, cuando tú te colocas en el handstand, si hablamos del handstand totalmente vertical, normalmente vamos a estar en una retroversión de la pelvis. Pero ese es en el handstand vertical. Cuando estamos, por ejemplo, en el handstand straddle, fijaros, mirad cómo se coloca la pelvis en esa posición. ¿Veis que no está totalmente colocada en vertical? En cambio, si yo subo, ahí sí que se activa y entramos en una posición más retro. Pero cuando estamos en straddle, está en una posición de antivesión. Por un tema de balance, de que al estar las piernas más hacia acá, el pulo tiene que estar más hacia atrás. Con esto que os quiero decir, tienes que tener conciencia cuando estás en handstand de cómo está tu pelvis y tener capacidad de moverla. Créeme que es uno de los errores que más veo y he visto en todos estos años. Y es que cuando estás sobre las manos, como ya estás ahí un poco estresado para estar como colocar los hombros en la cabeza, es como que pierdes el control. No eres capaz de colocar la pelvis como tú quieres. Entonces, fijaos que este movimiento os lo recomiendo incluso entrenarlo de pie. De decir, vale, uno, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión. E incluso hacerlo simulando que estás con las manos en el suelo. Bien, te colocas ahí, pones incluso la mirada así, que es como va a estar en el handstand, va a estar mirando el suelo. Y desde ahí, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión. Y lo practicas, lo interiorizas. Y si ya lo tienes aquí, te voy a decir otro. Vamos a ir a pared, te vas a subir chest to wall, es decir, el pecho a pared. Y lo vas a practicar ahí con los empeines, tocando la pared. Fijaos. Colocamos aquí, cercamos manitas a la pared, empeine contra la pared y practicamos. Anteversión, fuerte retroversión. Anteversión, retro. Anteversión, retro. De esta manera, lo que vamos a conseguir es, en diferentes planos, trabajarlo y ser conscientes del movimiento del apéndiz. Cuarto error, y suele ser de los que más frustra. Y es que cuando... Fijaos a qué perfil le pasa más esto. Tanto a los que empiezan al principio muy verdes, como a gente muy fuerte que empieza a practicar el handstand y consigue quedarse a veces, pero a base de muchísima fuerza. De muchísima fuerza, sobre todo de hombro. Esto se ve mucho, por ejemplo, en perfiles más de calistenia, que les cuesta mucho conseguir la vertical porque, y aquí viene el error, no consiguen meter esa sensación de meter el pecho a la vertical, que llamamos nosotros. Pero bueno, realmente es hacer esto, meter pecho hacia adentro, para generar más verticalidad, para ser más eficiente y gastar menos energía. ¿Qué pasa? Que al principio es que si no entras ahí, no consigues el balance y es que no vas a subir. Entonces, ejercicio que os recomiendo. Fijaos, hay un ejercicio que me gusta mucho, donde tú te vas a poner con piernas abiertas, vamos a poner manos, ya sabéis, en la posición para handstand, siempre estos dedos intentan que estén paralelos, pongo manos, foco máximo en el canto de la mano, y desde aquí vas a pegar saltos, intentando subir el culete arriba, y a la vez, lo que suele pasar, el error es este, la gente salta y echa el cuerpo para adelante, echa el hombro para allá, y así no puedes conseguir el handstand, es imposible, porque mirad la forma que hay. En cambio esto, si yo lo meto para adentro, haciendo ese gesto, pues claro, llegará, veis, el punto de balance. Si yo entro, ahí, fijaos, esa posición de balance. Si yo no llego a entrar, es imposible. Entonces, este ejercicio, por ejemplo, cuatro series de diez repeticiones, y luego descansas. Y tu idea sería siempre eso, saltar e intentar meter como la cabeza y el pecho hacia atrás, todo el tiempo, aquí, uno, saltito con los pies, dos, cada vez, subiendo un poquito más el culete, y además te recomiendo en este ejercicio, grabarte, te grabas y ves si realmente lo estás haciendo bien. quinto punto, y para mí, fijaos lo que os voy a decir, quizá el más importante, y es, controla la dosis de movilidad y de fuerza. He tenido casos que cuando han venido a decirme, Samu, quiero aprender el handstand, mi respuesta ha sido, ¿estás preparado para estar cuatro años entrenándolo? ¿Por qué? Porque cuando llega una persona a aprender el handstand, lo primero que hay que hacer es saber de qué punto parte. Yo me he encontrado a personas que realmente su movilidad torácica de hombro era horrible. Entonces, esa persona tiene que entender que antes de ponerse a pegar saltos, tiene que haber un recorrido de generar movilidad, adaptaciones, muñeca, cadera, etc. No quiero decir que a lo mejor todo el mundo tarde cuatro años en lograr el handstand. También os digo que no lo vais a hacer en un mes, ni en dos ni en tres. Es un trabajo de medio-largo plazo. Pero, cuando distribuyáis vuestras sesiones de handstand, primero tenéis que saber de qué punto partís. Oye, Samu, pues mira, soy una persona de mucha movilidad y creo que mi foco se hará más en la fuerza. Soy una persona que trae mucho bagaje de fuerza, hago handstand push-up, sí, hago fondos con los pies en la pared, ¿vale? Pues entonces a lo mejor tienes que, cuando distribuyas tus sesiones, tienes que poner más parte a la parte de movilidad, de generar lo que os he dicho del tórax, bien, la pelvis, y además de distribuir la fuerza y la movilidad, y de cuántos ejercicios meter más de fuerza y más de movilidad, también la dosis en sí. Y me explico, no puedes pegarte, llegar el lunes y hacer 700 ejercicios, una sesión de una hora y media, que acabe tu hombro y tu muñeca exhaustos, reventados, donde ya te digo que probablemente la mitad de la sesión no ha valido para nada, porque estabas ya hiperagotado, y que encima, el martes, el miércoles, vas a estar KO. Es preferible, aquí va el consejo, que todos los días hagas un poquito, 20 minutos, media hora, a hacer sesiones hiperlargas, al principio, porque digas, wow, aguanto más esa sesión, creedme, es mejor dosis pequeñas, repetidas en el 100. A la hora de diseñar tus sesiones en papel y boli, acuérdate, distribuye bien lo que necesitas más, si es fuerza o es movilidad, siempre tienen que haber ambos, pero bien distribuidos. El mundo del handstand, como os decía, es un camino de medio-largo plazo, así que, lo primero que tenéis que saber es, que tenéis que tener paciencia, tenéis que ser constantes, y que si realmente lo queréis conseguir o mejorar, debéis ser muy, muy fieles, a que en todas las semanas, por lo menos dos, tres estímulos, aunque no sean muy largos, debéis hacerlo. ¿Cuál también es mi recomendación? De los programas que tenéis en la app, ¿cuál os puede ayudar más a lograr el handstand? Sin duda, ground. En ground, solamente por el tipo de estímulos que recibes, de tu muñeca, tu fuerza de hombro, tu control corporal, tu estabilidad, aunque no haya específicamente, gesto de handstand, sí que hay todo lo referente a power hand, es uno de los bloques, a toda la parte de feet floor, que te va a ayudar a controlar tema de cadera, entonces, sin darte cuenta, vas a estar haciendo un progreso paralelo, entre los ejercicios específicos, que tengas de handstand, y además, en la parte de ground, cuando te des cuenta, vas a tener un nivel muy alto, y vas a estar a puntito de caramelo, de lograr esta increíble skill. Equipo, gorilas, ya sabéis, mil gracias por estar ahí, si os ha gustado, dejármelo en comentarios, cuando estéis aplicándolo, y sobre todo, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.